El Museo de Tierra Santa alberga una colección desde el paleolítico hasta la formación del Estado de Israel. Una realidad muy lejana en el tiempo, pero muy cercana en nuestro corazón, porque en los santos lugares se cruzan las tres religiones monoteístas que mueven gran parte del mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Hoy nos acompaña el encargado del Museo, Rory Suárez, un hombre muy cultivado y versado en Tierra Santa. Bienvenido a Espacio de Arte, Rory. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti y en tu nombre a todo el equipo que abre esta casa para mostrar un espacio diría que fascinante de Santiago y no conocido. Así lo ha visto producción. Javi Rosende, por ejemplo, ha estado contigo haciendo el recorrido del museo como alrededor de una hora. Sí, se puede estar más. Y mi compañera Charo Barba también ha venido muy enriquecida, porque Rory, la mayoría de los compostelanos no solo no conoce el museo, sino que incluso no saben dónde está el Museo de Tierra Santa. Bueno, sí, siendo un lugar especial en Santiago, porque estamos hablando del convento de San Francisco. La iglesia conventual de San Francisco fue muy importante en su momento dentro de la tradición compostelana y hoy alberga justamente este museo. Aunque abarca algo más ese convento, pero luego lo podemos hablar. Sí, poquito a poco. Vamos al museo en primer lugar. Y vamos a los orígenes. Además, un monfortino. Fue la labor de Fray Juan Rodríguez de Legísima el que decide crear el museo. ¿Y qué es lo que lo inspiró? Fray Legísima viaja a Roma en 1950 a visitar el Año Santo Romano y se encuentra con una exposición de arte sacro, una exposición de cristianismo, de catolicismo, y se enamora de una maqueta. Estamos hablando de la maqueta que da origen al Museo de Tierra Santa. Y que hay una sala dedicada a él. Exactamente. Es que esta maqueta es una obra de arte, es una réplica hecha a escala por otro sacerdote que hizo los votos simples aquí en esta casa, en el convento de San Francisco. Fray Bartolomé de las Heras. Se prepara la maqueta específicamente para la exposición de 1950 durante cinco años de trabajo. Y cuando Fray Legísima ve esa maqueta pues es como una inspiración. Este hombre reúne amigos y en 1951 tenemos la Asociación de Amigos de Tierra Santa que no solo están trabajando en preparar una exposición, sino que quieren también unir más, si es posible, la relación entre Tierra Santa y España. Muchos españoles no son conscientes del peso que ha tenido la orden de los hermanos menores, es decir, los franciscanos, españoles en Tierra Santa a través de los siglos, concedido por la Santa Sede. Realmente España ha sido algo así como la columna vertebral del catolicismo, del cristianismo para Occidente durante muchos años. Fray Legísima lo que ve es que quiere mostrar no cristianismo, sino el territorio donde nacen esas tres religiones monoteístas. Bueno, y todo el territorio lo ve el espectador simplemente, sencillamente, antes de subir. En las propias escaleras ya están los orígenes de... Comenzando la visita se sube el primer tramo en la escalinata. Hay una maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Es una Jerusalén que no coincide con la Jerusalén antigua que hay hoy, porque esa Jerusalén fue destruida por los romanos en el 132. Y un hecho curioso, al destruir Jerusalén, los romanos la reconstruyen y construyen un templo a Júpiter sobre la sepultura de Jesús. Por eso, si hablamos arqueológicamente, independientemente de la fe, estamos diciendo que los romanos se encargaron de marcar el centro del mundo cristiano, el lugar donde Jesús resucita. Bueno, a través de todas esas construcciones, porque hay otra maqueta muy espectacular y ahí vemos una torre muy significativa, por ejemplo, la Torre Antonia. Claro, bueno, el museo... Vamos por partes, sí, vamos por partes, Rory. Vamos por partes. Primero, ¿cómo se estructura el recorrido en vitrinas del museo, pero un camino muy largo en el tiempo? Nada más y nada menos que con piezas desde el paleolítico hasta la formación del Estado de Israel. Sí, se inicia, bueno, en torno a unos 700.000 años antes de Cristo. Y en cada vitrina encontramos objetos, artefactos, paleolítico, neolítico, cobre, bronce y así sucesivamente. A mí me gusta decir que más que ver objetos antiguos, lo que hacemos es compartir tiempo con personas que, al igual que nosotros hoy, sentían temor, sentían odio, sentían amor. Bueno, como nosotros, sí. Y ver piezas muy significativas, porque esos denarios, las monedas de época romana... Bueno, dentro de la colección de las monedas que abarca desde la época griega hasta la época actual, quizá las más buscadas sean las de la época romana, porque ahí se encuentran las monedas bíblicas, las monedas que manejaba muy bien Jesús. Él sabía el valor de la vida. Y tenemos ese famoso denario, un denario de Tiberio, cuando, además de dejarnos el nombre dinero, esta frase que todos conocemos, para atentarlo se la muestran a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nos adentramos en ese recorrido, nos adentramos en el corazón del museo, que antes ya nos adelantabas mucho, ¿no? La maqueta del santo sepulcro. Además, vemos las dimensiones reales de la sepultura, donde lo que medía Jesús, que está... Bueno, la maqueta es una réplica, como lo expliqué, Fray Bartolomé Burgalés, que hizo los votos simples en la casa, trabaja en Jerusalén, en San Salvador, que es el convento principal de la custodia, cinco años para hacer esta maqueta. Lo que ocurre es que este hombre, además, la trabaja por dentro, que es algo exclusivo. Hay fotos en la pared, frente a la maqueta, y las personas, algunos se asombran de saber que adentro está trabajada. Sor Sergio, una monja rusa, la pinta. Y lo que tú mencionas, la exposición sobre la sábana santa. En 2010, Fray Francisco Castro, el guardián, el superior del convento, quiere enriquecer la colección y lo que se hace es una exposición sobre la sábana santa, que lógicamente tiene mucho que ver con la maqueta. Hay datos, hay explicaciones, se ve una reproducción de lo que es la sábana en sí entera, pero sobre lo que podría ser la piedra, la sepultura de Jesús, a tamaño natural se ha reproducido la mitad de esa sábana. Podemos apreciar ahí ese hombre de un metro ochenta, un metro ochenta y dos, con todas las señales que describe el Evangelio. Hay una pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Cuál es el significado de que los franciscanos sean los custodios de los santos lugares en Tierra Santa? Porque mucha gente no lo sabe. Vamos a hacer un poco de historia. En 1209 nace la Orden Franciscana. En 1214 encontramos al otro Cristo, San Francisco, en Santiago de Compostela. Un punto obligatorio para un cristiano y más para San Francisco, el lugar donde está el apóstol Santiago. En 1217 San Francisco dice que hay que proteger los lugares sagrados. Él mismo viaja a Tierra Santa en 1219, pero están los cruzados, hay batallas, hay problemas. Y si bien obtiene en Damieta permiso para entrar a Jerusalén, no lo consigue. Debe retornar a Italia. Pero tres años después de su muerte, sus hermanos, los franciscanos, arriban a Jerusalén. Se quedan a vivir en lo que hoy es la quinta estación de la Vía Dolorosa. Y hasta hoy, los hombres de la cuerda, como le decían los árabes, han conseguido con la palabra lo que no pudieron hacer los guerreros con la espada. Hay dos mil mártires, más de dos mil mártires. Es decir, con el Evangelio han conservado los lugares sagrados en esta tierra del mundo cristiano. Con la palabra y como decías, y no con la espada. Pero hay alguna espada muy significativa, como por ejemplo la réplica de la de Godofredo. Porque ahí está, queréis remarcar, la presencia de los cruzados. Es que el museo no se detiene en una etapa específica. Sí tenemos la parte de la maqueta, que da origen al museo, lógicamente. Está el trabajo del nácar, que es lo que nos brinda la presencia franciscana en Tierra Santa. Que es un arte exclusivo de la orden franciscana. Y es que vamos a esa sala. Pero lo que quería es que esa espada está ahí, no porque sea diferente a todo lo demás. No queremos hablar de algo en específico, algo especial. Lo que ocurre es que Godofredo, en cierta manera, sí fue diferente. Porque cuando a él le dicen, en la primera cruzada, lo eligen rey, Godofredo dice que Jerusalén ya tiene rey y ese rey tuvo una corona de espinas. Así que él no puede aceptarla de oro y se queda, o quiere quedarse únicamente como protector. Por su humildad, cuando él muere, lo sepultan en la basílica. Y hoy, la espada original la guardan los franciscanos en la propia basílica del santo sepulcro. El museo cuenta con una sala especial, como decías antes, dedicada a esa labor de los franciscanos en Tierra Santa, porque ellos son los introductores de la artesanía del nácar y el olivo, con piezas espectaculares, bellísimas en esta sala. Cuando arriban a Tierra Santa encuentran que el nácar se trabajaba, se hacían incrustaciones, se trabajaba la madera, pero ellos la van elaborando de manera tal que surge una nueva forma de artesanía. Realmente es un arte, es más que artesanía. Una vez que eso está, digamos, de alguna manera concretado, comienzan a enseñarlo a las personas del lugar, porque los franciscanos son muy prácticos y cuantas más personas hacen estos trabajos, es más fácil explicar la palabra del Señor, nos dicen los frailes, a través de imágenes que contando simplemente algo. Sí, prácticamente. Hoy, Beit Zahur, el campo de pastores que está a tres kilómetros de Valén, hay familias que dicen que son descendientes de aquellos que por 1600 aprendieron esta arte. Hoy continúan viviendo con este oficio aprendido de mano de los franciscanos. Además, ellos, los franciscanos, son los creadores del primer Belén de la historia. Nace con San Francisco de Asís en Greccio en 1223. Es la primera representación, por cierto, tuvo que pedirle permiso al Papa, porque se consideraba una herejía, pero el pueblo lo apoyó. Y así nace la representación de los Belénes que recorren el mundo y se han extendido de mano de los franciscanos. Son pequeñas historias no conocidas de este hombre. Por todos es muy conocido, son conocidas piezas muy emblemáticas para todos los cristianos. Por ejemplo, el Arca de la Alianza o el Mar de Bronce. Y realmente produce emoción. Son dos objetos sagrados que describe la Biblia muy bien. Eso sí tenía que estar en el museo, aunque sean réplicas. Desaparecieron en el 586-587, cuando la destrucción del primer templo a manos de Nabucodonosor II. Pero sí, gusta mucho verlas. Hace mucha ilusión. Y también lo que hace mucha ilusión, y a los compostelanos y a los gallegos, les conviene saber, es que la labor de ellos en el Centro Juan XXIII, porque muchos lo asociamos a un centro de enseñanza, pero realmente ellos acogen un albergue para los más necesitados de la sociedad. El Centro Juan XXIII nace en 1969, y hablando siempre de esta labor práctica de los franciscanos, es práctico, nos dicen, enseñar la palabra de Dios, pero también es práctico y es obligatorio ayudar a las personas. Es el único albergue que existe en Santiago que acoge a personas en situación de calle. Estamos viendo pantalla, Javi y Rosén, aquí tenemos piezas muy significativas. Yo quería detenerme en una muy especial, que incluso nos invitas, nos invitaste a tocar, porque es ese fragmento de mármol que posiblemente cubriera la piedra donde nació Jesús. En 1165, los cruzados restauran la Basílica de la Natividad y cubren con mármol la piedra en esa gruta donde nace el niño Jesús. Entre 1165 y 1169 fue hecha la restauración. En 1717, los franciscanos colocan una estrella de plata, dejando el centro abierto de la piedra para poderla tocar. Bueno, hay un suceso, hay quien no quiere compartir el lugar, arranca la estrella, se destroza el mármol, por eso ahora hay fragmentos y está en este museo, es una de las sorpresas. No hablamos de una reliquia, porque la reliquia es la piedra donde estuvo el niño, pero los fragmentos en sí, al estar en contacto con un lugar sagrado, se le dice reliquia de segundo orden y está abierto justamente para poderla tocar. Y si seguimos, yo le he tocado, más que nada, pues es muy significativo. Y fragmentos muchos del paso de todas las culturas que invadieron. Me quería centrar también en una pieza significativa, una simple tubería que es más que una sencilla tubería. La tubería nos da una muestra de la capacidad de la técnica romana. Es la tubería de un acueducto que fue ordenado construir por Poncio Pilato entre el 25 y el 35, 36 después de Cristo. La idea era acercar agua al templo de Jerusalén. El inconveniente es que este hombre coge dinero del templo, es dinero sagrado para los judíos, no debe cogerlo. Hay una sublevación y una matanza. En Lucas 13, 1, en la Biblia se puede leer que le dicen a Jesús, Pilato, ha mezclado la sangre de los galileos inocentes con la sangre del sacrificio. Y hay historiadores que opinan que esa pequeña frase está haciendo alusión a este acueducto. De ser esto así, ese trozo de barro, barro cocido, salta al espacio, salta al tiempo, y estando junto a él, pues podemos imaginarnos a ese judío, a Jesús, ahí cerca, hablando. Es emocionante. Sí, sí, sí. Y tu explicación, Rory, por eso no sientes muchísimo dolor, porque Santiago tiene un patrimonio tan valioso como es este museo, y que no se ha visitado por los gallegos. En general, ¿a qué es más visitado por la gente de fuera? Sí, sí, de Santiago realmente es una minoría. En cuanto a visitas, en general, estaríamos hablando un 50% españoles. Es reconocido internacionalmente, lo digo porque vienen incluso de universidades, de Norteamérica, hay un profesor que viene, trae alumnos, porque dice que esto es una maravilla, hay que visitarlo. Muchas personas asocian entrar a un museo en una iglesia católica solo con religión, y dicen, bueno, ya voy a misa. Lo que ocurre es que este museo cumple la función que quería Frailejísima, ilustrar los aconteceres, el devenir en esa tierra tan complicada que ha movido el mundo y lo sigue moviendo al día de hoy. Bueno, es que además tenemos la presencia, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, el impacto de la Primera Guerra Mundial está en el museo. Que da, bueno, esa Primera Guerra Mundial, finales de la Primera Guerra Mundial, nos trae a una circunstancia que hoy sigue muy complicada, ¿no? Porque cuando los ingleses ocupan Jerusalén, no hay un... Finalmente es que no hay forma de explicar lo que ocurre en esa tierra. Es una tierra extraña, extraordinaria. Posiblemente sea el lugar donde se asienta el ser humano por primera vez. Estamos hablando de Jericó, la ciudad más antigua conocida. Siempre, no se puede afirmar, es la primera, pero por lo menos la ciudad más antigua conocida. Y esa Primera Guerra Mundial nos trae, finalmente, hasta 1947, cuando Naciones Unidas reconoce dos estados, el estado de Jordania y el estado de Israel. Pero esa es otra historia que nos trae a nuestros días y prefiero... Es muy significativo el recorrido a través de las lucernas, por ejemplo. Vemos el paso, la presencia bizantina, la presencia cristiana, y se ven en los motivos iconográficos... De un sencillo instrumento para iluminar. Hay que entender que hace mucha ilusión ver objetos de oro, ver metales. El museo realmente es cerámica, pero a nivel histórico y arqueológico es más valiosa porque la cerámica permite fijar los tiempos, fijar el momento, permite leer mejor la historia. Por ejemplo, rápidamente, podemos irnos a siglo XII, XIII a.C. y tenemos una lámpara cananea, un candil, que además está quemada todavía, como si hubiera estado en funciones hasta la semana pasada. Funcionaba con aceite de oliva. Podemos leer, porque esa lámpara es de la época en que llega Moisés a la Tierra Prometida. Un plato de 1200 a.C. Ah, pero que ya estamos en la época de los filisteos con Sansón. Sí, sí. Luego, si continuamos, como tú dices, las bizantinas ajustan mucho porque son muy bonitas, tienen muchos adornos, que más que adorno, en realidad es simbología cristiana, incluida una que tiene el rostro de Jesús. Sí, bueno, además, ¿cómo varía con respecto a épocas anteriores? ¿Cómo varían los elementos? Los tamaños no varían mucho, incluso hay un elemento que permanece, que es el árbol de la vida, que muchos cristianos lo asimilan a la Biblia y realmente el árbol es algo muy antiguo. Las raíces es la tierra, es lo material, las ramas es lo espiritual. Lo podemos ver en las griegas, lo podemos ver en las cristianas, luego en las árabes en el siglo XII. Las formitas van cambiando, pero el tamaño es increíble lo pequeñas que son. Y bueno, y después la unión de las tres religiones, del judaísmo, ¿cómo están a través, ya sea a través de la Biblia, de los...? Los textos sagrados están reunidos. La Torá, la Biblia, el Corán. Pero es que no importa la fe, la experiencia, porque además hemos recibido... No nos debía de importar, Rory. Lo que quiero decir, que el museo acoge, no importa la fe. Aquí están reunidos y conviviendo en paz, por suerte. ¿Qué es lo que se debía de hacer en la realidad? Eso es lo que deseamos, es lo que aspiramos, creo. Y me refiero, estaba haciendo alusión a los conflictos, evidentemente, de este territorio, desgraciadamente. ¿No es falta por recomendar al público esos horarios? ¿Por qué? Para que lo sepan, para que se animen. De martes a domingo, de 10.30 a 13.30, 16 a 19 horas. ¿Por qué visitarlo? Sí, la pregunta. Pues Abre Horizontes nos permite compartir historias, historias que hoy nos siguen moviendo. Verlas desde otra forma, desde otro ángulo, quizá entenderlo mejor. Y bueno, y sobre todo a los más pequeños, a los que se inician, que no haya barbaridades, porque el otro día nos estabas contando una anécdota que le llegaba bien a un niño que ya tendría no sé qué edad. Sí, hay personas, es curioso, un adulto le dice a su hijo, mira la ciudad de Jesús, y el niño miraba la maqueta. Pero ¿y quién nació aquí? Te lo acabo de decir. Y el niño miraba. ¿A quién nació Jesús de Jerusalén? O sea, independientemente de la fe del catolicismo o no católico, todo cristiano, yo pienso que hay ciertas bases mínimas de cultura. O sea, poder comenzar por distinguir al menos el lugar donde nace Jesús, donde vive, donde fue crucificado. No tenemos más tiempo, ha sido un placer y sobre todo vivir el espíritu franciscano con esa pasión y con esa humildad. Rory, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sé que son programas especiales porque te habías despedido. Y una vez más, gracias a esta casa por abrir esa ventana. Muchas gracias. Pues ahora que todos vayan a ti. El Museo de Tierra Santa lleva abierto desde 1993, con la finalidad de mostrar piezas provenientes en su totalidad de Tierra Santa. Un viaje en el tiempo para conocer mejor la historia de los pueblos que desde el Paleolítico hasta el siglo XX han ido poblando los lugares que conoció Jesús. Los franciscanos son los encargados, en nombre de la Iglesia Católica, de proteger los santos lugares del cristianismo. Este hecho tan especial nos debe tocar el corazón, servir de enseñanza y valorar el inmenso trabajo de esta comunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.